Tengo una invitación el día sábado con las estructuras del partido en el Estado. Digo, como lo he comentado, los fines de semana he atendido este y otro tipo de invitaciones en las cuales estaré yo participando. ¿Por qué? Porque considero que es importante hacerlo. Queremos un mejor México, queremos una mejor Puebla, hay que participar. Y me doy mis espacios y mis tiempos libres para poder seguir impulsando esta participación. ¿De cara a qué? Si hay que decirlo, de cara al próximo proceso electoral. Que vendrá en el 2024 y en donde todos, todos, todos los que estamos aquí presentes y todos los poblanos y poblanas tenemos una cita muy importante que es participar. Y yo es lo que he estado haciendo, lo seguiré haciendo y atendiendo estas invitaciones y ya las definiciones políticas, como lo he comentado en otras ocasiones, en dónde voy a participar, pues eso lo estaremos platicando también. Donde la gente quiera, donde el partido y la alianza quiera. Habrá que ver si la alianza se consolida y habrá que ver, pues obviamente también qué es lo que quieren las poblanas y los poblanos. Y si Puebla quiere, pues ya le estaremos entrando. Muchas gracias.